Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar la obra de Velázquez, pintor español del siglo XVII, considerado uno de los máximos representantes de la pintura universal. Pertenece al tema 14 de Ebau en la región de Murcia. Su obra se enmarca en el siglo de oro español, época de florecimiento de las letras y las artes en España en plena crisis generalizada en nuestro país, pero no sólo aquí sino en toda Europa. Ante los tiempos difíciles el genio en España se eleva hasta las cimas más altas. Tenemos escritores insuperables, escultores extraordinarios y pintores sublimes como el que vamos a tratar ahora. Hay que señalar que en España concurren unas circunstancias que le separan sensiblemente de la realidad de otros países de Europa. Están gobernando los llamados Austrias menores y durante este siglo de grandísima crisis se va perdiendo poco a poco la hegemonía que se había conseguido durante el siglo anterior con el gran imperio de los austrias mayores. De ahí se derivan una serie de características en el arte que vemos a continuación. Para empezar el mecenazgo es mayormente de la corte y de la iglesia y de ahí deriva que la temática sea fundamentalmente religiosa con tendencia a representaciones ascéticas y místicas tratadas con sencillez y credibilidad. Así que no encontramos grandes teatralidades como en Italia. También esto deriva en una ausencia de sensualidad y sí que hay una gran influencia del realismo y del tenebrismo italianos para las representaciones. También encontraremos retratos, algunas escenas mitológicas y bodegones. Y vamos ya a adentrarnos en el verdadero protagonista de nuestro vídeo, Diego de Silva y Velázquez. Es uno de los mejores pintores de la historia por su habilidad portentosa con los pinceles con los que obtenía calidades muy difíciles de superar. Por la variedad de temas que trabaja, incluyendo géneros poco comunes en el momento como el paisaje, la mitología o el género histórico. Por la protección y mecenazgo que tuvo al convertirse en pintor de la corte que le permitió estar cerca de la obra de los grandes pintores en las colecciones reales y también de retocar sus obras a lo largo del tiempo por ser tan perfeccionista. Además, su posición le permitió viajar a Italia y aprender allí de los maestros del momento y del pasado. Así destaca de entre un buen número de magníficos pintores contemporáneos suyos que por mencionar algunos podemos decir Zurbarán, Rivera, Rivalta, Murillo y vamos ya con lo que es su primera fase de formación en Sevilla. Nace en 1599 y a los 12 años lo encontramos ya trabajando con Francisco Pacheco, con cuya hija se casó. De Pacheco aprende las técnicas pictóricas y el amor por la obra de Caraballo. Durante este periodo de formación en Sevilla podemos ver el tratamiento naturalista que hace de los temas, el tenebrismo con fuertes contrastes de luces y sombras, predominio de colores tierra y sencillez en la composición. Son de esta época los bodegones con figuras que así se llaman, como por ejemplo el de la vieja friendo huevos. Para empezar es absolutamente novedoso el tema, nunca antes en la pintura española se había representado una escena como esta. Se trata de una escena cotidiana con una vieja que fríe huevos junto a un muchacho que lleva un melón y vino. Apreciamos incluso la suciedad del paño de la cabeza de la anciana y a la derecha vemos uno de los mejores bodegones del arte español, con elementos metálicos, vasijas de cerámica. Para que el espectador pueda contemplar bien los elementos, el pintor levanta el plano de la mesa y el hornillo. Emplea una doble perspectiva que anticipa el impresionismo. En la misma línea, el aguador de Sevilla, donde el realismo se manifiesta en la mancha de agua del cántaro, en el higo para dar sabor al agua, los golpes del jarro de la izquierda, la copa de cristal. Los personajes destacan sobre un fondo neutro y se muestran efectos fuertes de luces y sombras. Y un retrato que nos muestra la magnífica capacidad de este pintor para captar la esencia de los personajes es el de Sor Jerónima de la Fuente. Aparece aquí una mujer de pie con una cruz en la mano y un gesto enérgico propio de una mujer que a los 66 años viajó a Filipinas para fundar un convento. La luz subraya los rasgos de esta mujer y su determinación se expresa en su rostro con una mirada intensa y en su mano que con determinación sujeta un crucifijo, el arma con la que cuenta para la empresa a la que marcha. La obra de Cristo en casa de Marta y María aparenta ser una escena de cocina o bodegón con figuras. Pero es mucho más y vamos a verlo. En primer lugar aparece Marta que machaca unos ajos acompañada de una anciana que le señala. Al fondo otra escena supuestamente reflejada en un espejo con Cristo y María escuchando atentamente su palabra junto a otra anciana. Es un bodegón con figuras o también llamado bodegón a lo divino. Como vemos una escena compleja en la que parece que se representa el pasaje del evangelio de San Lucas donde se cuenta que Jesús llega a una aldea y es recibido por Marta que se ocupa de atender su servicio mientras su hermana María escucha lo que Jesús le explica. Velázquez utiliza la doble espacialidad y también la composición invertida donde parece que lo importante se desarrolla en la escena del fondo que transmite el mensaje de no preocuparse por las cosas sino por el alma. De ahí el gesto de recriminación de la anciana de primer término que señala a Marta. Esta complejidad de mensaje en sus cuadros la mantendrá durante toda su obra. En la adoración de los magos nos ofrece un fuerte tenebrismo que ilumina de forma extraordinaria al niño. Aparecen en la escena personajes populares y se muestra aquí un gran número de texturas con calidades excelentes. Metales, ropajes, cristales. Terminamos el vídeo con esta preciosa imagen. Continuaremos en el siguiente con su época de madurez. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!